¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ora si enano mierdero ya valiste verga con mis tornados chugnos rescos! ¡Calla que pinche cabeza de escoba! ¡A quien le dices cabeza de escoba pinche plagiación barata de Freddy Krueger! ¡Suscríbete al canal! ¡Verga de monos! ¡Ya llegó el mono! ¡Ja, ja, ja! ¡X, ja, ja! ¡X, ja, ja! ¡Tu mamá es el chango XD! ¡X, ja, ja! ¡X, ja, ja! ¡Que asco eres galvo ya me imagino abajo cuacala de pata y de pollo XD! Si estoy bien peludo menos de la cabeza XD ¡Ven a Candy necesito calor de un hombre! ¡No! ¡No estás bien pinche feo! ¡Como pudiste herir mis sentimientos gaai! ¡Ahora muere buuua! ¡No!" ¡No! 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 ¿Por qué no usas zapatos? ¿Que no ves que puedes pisar mierda xdxddd? Es cierto, es que soy pobre por eso. Oye en la mancha Robert me meterá su verga mientras duermo, eso no tiene perdón de mis nalgas poderosas. Me vale verga lo que te vaya a hacer ahora muere con tus nalgas poderosas. Te amo y siempre te amaré porque estás bien hermoso. Gracias pero yo no estoy en tu bando ama a tu papá Takuma. Es cierto tengo una violada que darle hoy gracias por acordarme toma un peso se lo robe a mi papito. No porque hueles feo de seguro, no te has bañado desde que llegaste a esta jungla. Es cierto no me he bañado pero me bañé ayer con Clark en Lodo que rico fue. Dejame te doy un besito en la verga. Aléjate mierda me muero mierda te amo mamá. ¿También tu me dejaras darte un beso en la verga? No o mejor regálame un poco de gel para mi cabello. Claro solo agachate y lo encontraras. Mierda. Mierda. ¡Gracias! ¡Ya vete a la verga! Mis estudiantes gallas han sido derrotados, ahora sigue el maestro de las vergas chupadas en 3D. No quiero que me des el semen en el culo, sino en la boca, ¡ay, qué rico! Este pendejo es un putote, ahora sé por qué tiene el parche. Oye, ¿tú no te da pena ser feo? Y a ti no te da pena ser un pendejo con cara de gay. Me la pelas porque te ganaré por tiempo, pinche palo con el pelo de escoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay papacito cuánto cobras la hora! Yo no soy una prostituta pero si quieres sexo desenfrenado con un prostituto te recomiendo el equipo de Brasil. MMM gracias ahora matame para ir. Hola mi amorcito, déjame, te doy un putazo con mi metal supremamente gay. No gracias pinche retrasado mental que todavía no sabe ir al baño. Si sé lo único que sé es pararme y sacar el líquido amarillo, pero si a gusto caca, me caigo en la taza por eso necesito un banquito. Mierda estos pendejos son los que violaron a mi mamá jajajaja XD, tengo ansias de violarlos XD. Nuestras voces son las mismas ojalá entiendan quien le dice a quien. Lo mejor sería que no hablemos hasta el siguiente round, o no Andy Blanco. Ahora si yo si puedo hablar hola Andy mucho tiempo sin coger te digo sin verte. Mierda este perry tiene retraso mental ojalá no me pregunte de sus galletas. Oye tu no sabes quien se comió mis galletas mientras estaba cagando. Mierda. Andy tengo ganas de meterte uno de mis tornados por el culo ya que no he visto mi terapia de porno. Apus mira aquí tengo una tomatela regalo para que pierdas. Oooo, me ira a at, si matame. Aplausos. 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 Gracias.